Arrancamos un nuevo afuera de foco. ¿Vieron que se habla mucho de la distribución de la riqueza? Bueno, esto es la distribución de la riqueza para Cambiemos. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, dé propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. Sí, y por favor, no se guarden los restos de comida en los tuppers, porque hay mucha gente buscando alimento en la calle. Sugerencia de vestuario para Olmedo, que deje la camperita amarilla. Para cortar la calle le toman lista. Por favor, de eso trabaja, de cortar la calle. No sé por qué se viste de amarillo y no de marrón con pelos. No, porque el amarillo mío, para que le quede claro. Quiero creer que lo de marrón con pelos es por gorila. Porque se me ocurren otras alternativas un poquito más escatológicas. En Cablevisión quisieron anunciar el partido Bélgica-Japón, pero estaban un poquito confundidos con las banderas. La respuesta para todos los que se quejaron fue cualquier inconveniente, comuníquense por mensaje directo. Nos encontramos en el próximo Fuera de Foco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!